Yo robo De tus ojos mil destellos de esperanza De tus labios la sonrisa fiel De tu piel una caricia que soñé Siempre fui el espía que robaba tus encantos Desde lejos hasta que encontré De tu brazo al dueño de lo que robé Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Hablo fuerte y me grito que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude guardar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz Basta Aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Hablo fuerte y me grito que no eres mía Todo lo que yo guardaba Todo lo que yo guardaba se llevó Alguien vino a reclamar lo que tenía Alguien vino a reclamar lo que tenía Será mejor que te vayas Será mejor que te vayas Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto fría Llegó la melancolía Y no me mire tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira El aire que hoy se respira Me está saliendo muy caro Cuánto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera No me hubiera Estoy muriendo mentira Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo Música Gracias por ver el video. Estoy muriendo de mentiras, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie te lleve envuelta en su pena hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. A lo mejor algún día, que volvamos a encontrarla, yo ya no siento lo mismo. ¡Gracias! 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 Nadie es perfecto y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. ¡Gracias! 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 Como fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno. Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo de mi alma dueño. ¿Cómo fui a enamorarme de ti si envejecido estoy de penas? ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor que mata, que encierra entre la angustia, que cala, que quema, que mi sangre envenece? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión que mata, que se gana la esperanza? Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra solo vacío y dolor ¡Vamos! 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 Cómo fui a enamorarme de ti Si bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor Que mata, que encierra entre la angustia Que gana, que quema de mi sangre en venena Que arranca mi vida cual pétalo a una flor Cómo fui a enamorarme de ti Si están mis trazos tan vacíos Cómo fui a hacer tan mía esta pasión Que mata, que se gana esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra solo vacío y dolor Cómo fui a la peña Me hubiera sin gracias No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ningún lado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? Después de tanto amor De tanto... Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi burlado Lo que me hiciste Lo que me hiciste Me gusta estar aquí, en este ambiente con esta gente Escuchar esas risas Más llegando va la madrugada, donde todo empieza a convertirse en nada Y crece ese deseo, que no se aparta nunca de mí Lo que quisiera, sinceramente, es tenerte entre mis brazos Acurrucarte, entre mi pecho, y decirte la verdad Estoy cansado, de engañarme, pensando, que te he olvidado Más ya no puedo, te has convertido en mi mayor necesidad Te estoy sintiendo, entre estas lágrimas que ahora me han fallido No cabe duda, te estoy queriendo como nunca quise así Volver a verte, es la obsesión que ahora me impide hasta la muerte Si he de encontrarte, será en mi vida, ese día, el más feliz ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Volver a verte es la obsesión que ahora me impide hasta la muerte Si he deje encontrarte será en mi vida ese día el más feliz ¡Gracias! Es verdad, me he enamorado de ti cuando menos esperaba Quisiera no fuera cierto pues mi cuerpo está cubierto de un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiereme Quiereme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme Quiereme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme 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 Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mi Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Quiéreme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiéreme Quiéreme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiéreme Quiéreme El tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mi Quiéreme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiéreme 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 Que difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Mi manera tonta de llorar Por ti Por ti Preguntándome ¿Dónde estarás? Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero Esa es toda mi verdad Pero tú Ya no estás Que duro es llorar Que duro es llorar Llorar Para la ventana Para la ventana De mi corazón Que duro es llevar Tanto sentir Y todo lo que ya no te pude Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Que no hay más mañanas Para la ventana De mi corazón Que duro es llevar Tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Eso lo que ya no te pude decir Gracias por ver el video.